¿No? Así que desde aquí quiero expresar mi solidaridad con Melisa Paredes, este... La actriz Mónica Sánchez expresó su solidaridad con Melisa Paredes por las críticas que viene recibiendo luego de ser captada besándose apasionadamente con su bailarín. En el Perú cada día miles de hombres son infieles, abandonan a sus hijos, cometen actos de abuso, de infidelidad, todo el tiempo. Y bueno, ya casi estamos acostumbrados. La actriz de De Vuelta al Barrio inició despotricando contra los hombres que cometen actos similares. Siempre he pensado que las personas son dueñas de sus actos, que no somos quién para juzgarlos, no soy partidaria de eso y mucho menos de que se lucre con la vida privada de otras personas. Sin embargo, hoy he visto que una mujer joven comete un error o lo que fuera, sale en pantalla, se hace cargo, da una explicación, pide disculpas, da la cara, cosa que 99,9% de hombres en nuestro país no solo no lo hacen. Por esta razón, la actriz salió en defensa de Melisa Paredes, pues aseguró que se hizo cargo y pidió disculpas por cometer este error. Así que desde aquí quiero expresar mi solidaridad con Melisa Paredes. No la conozco, no te conozco, no sé cómo es tu vida, pero sí respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus acciones. La popular Charito cuestionó la andanada de críticas lapidarias contra Melisa Paredes y expresó su solidaridad con ella. No respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus acciones y dan la cara cuando cometen algún error. País machista, pues. Así estamos. Ojalá algún día cambiemos. Y ojalá sean otras las cosas que nos alteren, nos movilicen y nos indudan. Cabe resaltar que Melisa Paredes no pidió disculpas a su esposo, todo lo contrario. Anunció que iniciará medidas legales contra Rodrigo Cuba por no desmentir la presunta infidelidad. Ni siquiera lo esperamos, ni se los exigimos. Y viene una andanada de críticas lapidarias impresionante que me hace recordar a tiempos pues ya pasados, ¿no? Pro por YouTube